Buen partido del Sporting en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Volvían al 11 jugadores importantes como Diego Camacho o Carmelo, y el equipo lo notó de manera positiva. A los 9 minutos, David Barral marcaba el primer gol tras una gran jugada en el área. El juego de los depreciado era contundente y fruto de ello llegó el segundo también del delantero gaditano, 9 minutos más tarde. El Valladolid apenas inquietaba a Sergio Sánchez que estuvo perfecto durante toda la noche. A los 36 minutos, Carmelo, hacía el tercero para los gijoneses tras una jugada de Omar por la banda izquierda. Con el 3 a 0 el Sporting tenía prácticamente sentenciado a la eliminatoria a expensas de los segundos 45 minutos. En la reanudación el Valladolid salió con la intención de marcar. Tuvo muchas oportunidades pero siempre aparecía Sergio Sánchez. Los de Pucela encontraron su recompensa en el minuto 90 con el gol de Canovio de cabeza. 3 a 1 y todo pendiente ahora del partido de vuelta dentro de 7 días. ¡Suscríbete al canal!